La familia Inostrosa, padrina misma, Andi Inostrosa Chalito Ramos, Rosita Rojas, vamos a cumplir hoyo con esa canción Ay, 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 mi chuto de oro, con cariño Bueno, Chalito Ramos, vamos a presentar la buena canción Si a vos, Rosita Rojas, oiga por ti Ay, 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 ay Así lo quiero gritar El tiempo me convenció que te sigo amando Este es mi suerte Así lo quiero gritar El tiempo me convenció que te sigo amando Este es mi suerto Ha pasado los años, te sigo esperando A veces dejó, la potencia cerrada Ha pasado los años, te sigo esperando Te sigo esperando, te sigo esperando Vamos a ver, vamos a ver ¡Y los marinos arriba, los marinos arriba! ¡Lévanme los brazos arriba, los brazos, las chonas arriba! ¡La gente chocas! ¡La gente trapiche! Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, que te sigo amando ¡Y los cantamos! ¡Y todos cantamos, vamos a ver! Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció, que te sigo amando ¡Y los marinos arriba, los marinos arriba! Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció, que te sigo amando Este es mi suerte Ha pasado los años, te sigo esperando A veces dejó, la potencia cerrada Ha pasado los años, te sigo esperando El tiempo me convenció, que te sigo amando ¿Dónde salió eso? Carrito pasajerín Tú nomás tiene la cuenta Tú llevas a mi cholito Hay que dar una mala Control de guamantanga Porque no lo reconozco Aguétame guanimayo Porque no me vas a salir Bueno, voy a gusto Carrito pasajerín Tú nomás tiene la cuenta Tú llevas a mi cholito El que tanto amaba Control de guamantanga Porque no lo reconozco Aguétame guanimayo Porque no me vas a salir Bueno, querido, carrito ¿Dónde están los guaraninos? Para no reconozco Salud, salud Gracias por estar aquí presente ¡Déjame guanimayo! ¡Déjame guanimayo! ¡Déjame guanimayo! ¡Déjame guanimayo! ¡Déjame guanimayo! Mis ojos lloran por verte ¡Déjame guanimayo! Mi corazón por quererte Regresa por cariñito Al lugar que abandonaste Me cuándo se está llorando 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 Regresa por cariñito Al lugar que abandonaste Diciendo así, diciendo no Muerta, muerta, muerta Me abraza más Al amanecer, al anochecer Arahuayna me decía ¡Déjame guanimayo! Diciendo así, diciendo no Muerta, muerta Me abraza más Al amanecer, al anochecer Arahuayna me decía ¡Ay, arahuayna, arahuayna! ¡Qué me ha pasado! Me robaste mi corazón ¡Arraga la gente de chonas! ¡Dónde está mi salida chonas! ¡Adiós, adiós, adiós! Muerta, 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 cita Muerta, 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 cita Muerta, 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 cita ¡Diverita, de Arahuayna! ¡Madrino Henry Rojas! ¿Dónde está Kido, con cariño? La familia Roja Martín ¡Eso sí! Y a Carlos Quispe Y el cariño muy especial Para nuestra madrina de tantos años ¡Era Pumayauli! ¡La gente linda de Guarachirí! ¡Ahí está! ¿Dónde está mi? Mi futura madrina ¡Era Pumayauli! ¡La Huaytambo! ¡Vamos a la Huaytambo! ¡Dónde fue aquellos años! ¡Tantos recuerdos incalminables! ¡Los menos! ¡Ahí está la pequeña Calessi! ¡Oye Fabiola! ¡Ahora! ¡Los hermanos Huay! ¡Promotora Huay! ¡Arriba los hermanos Huay! ¡Buenas esas huachitos! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡¿Y dónde está la familia Riviera? ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡La gente de Graquilla! ¡La gente de Chocas! ¡Arriba! ¡La gente de Chocas! ¡Ahí está la gente de Carga! ¡La gente de Chocas! ¡La gente de Chocas! ¡La gente de Chocas! Mañana, mañana me voy a ir Mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedará Mañana, mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedará Con esa, con esa te vas a quedar Eso es lo que tú ves, eso es lo que tú me dices Ya pues, te quiero con esa sonza ¡Los manitos arriba! ¡Y te canta! ¡Di, le, mi, da! Y ahora guay ¡Hacha, chay! Todo con las manos arriba Con las manos arriba ¡A ver! ¡Arriba las oñadas! ¡Y los brazos arriba! ¡Los bracitos arriba! ¡Los oñadas! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Y aquí la salga en el escenario! ¡Ella es! ¡I, de, mi, da! ¡Y ahora guay! ¡Y, de, mi, da! Sergio San Mario Mamita Liza My cariño Los amores de mi vida Gracias por tu apoyo ¡Y ahora guaytta! ¡Que entrenamos milita! ¡Que entrenamos en el escenario! ¡Solito! Que quedo de río mejor ¡Juega! ¡Juega! Jesús Inspicó por Ramón ¡Lo dejó de gracioso! ¡Dónde te dejó de los sueños! ¡Juega y bálido! ¡No dejó de sol! ¡Si, si! ¡Solatéadito! ¡Solatéadito! ¡Juega y bálido! ¡Juega y bálido! Sanito Ramos Y su linda florcita Buenas tardes Sanito Ramos Y su linda florcita Sanito Ramos Y su linda florcita Buenas noches Buenas noches ¿Y dónde están los aplausos? ¿Hay o no hay aplausos? Y tres, uno, por la santa ¡Jijí! 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 ¿Cómo están, mi heredita? Buenas noches